Aniversario, pura inalcanzable, pura inalcanzable Vámonos Ignacio, siga la música hoy Vámonos Ignacio, siga la música hoy Vámonos Ignacio, siga la música hoy Los que me faltaron hoy El sabor Escúchalo Ya nos salió el país pura inalcanzable Vámonos Ignacio, siga la música hoy Intocable sea Nueva York Es indocable menos Incózala Intocable sea Nueva York El sabor Ismael Soriano ¿Cómo dice? Basta de valor Con eso nos vamos Dicen Écharé Juanito a la cámara La cámara más cachota ¡Vámonos! ¡Écharé Juanito a la cámara más cachota! ¡Vámonos! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Como dice! ¡Combia! ¡Combia! Chomito ¡Combia! 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 ¡Ya venimos y llegamos! ¡Poderoso de la cumbia! ¡Así te llevamos! ¡Combia! ¡Combia! ¡Pani Lucero! ¡Pechiquí! ¡Poli para enseñar! ¡Venga para el Pilar! ¡Venga para el Luigi! ¡Para el Chino Churro Mais! ¡Aceca! ¡Echipas! ¡Un tranquillo al Faso! ¡Venga, venga, venga, poderoso algo! ¡Royan Bolíaga! ¡Poderoso Pasta! ¡Puencha Lupa! ¡Para Aby! ¡Puroquito! ¡Puro Poderoso! ¡Puro Poderoso! ¡Puro Poderoso! ¡Puro Poderoso! ¡Pícia! ¡Ya venimos y llegamos! ¡ yenace Apar en la pista! ¡Venga Luis Fernández! ¡Peseño Del Éxito! ¡Pasadlo lista! ¡Para Sandra! ¡Nervo! ¡Juadino! ¡Baltino! ¡Venga para Zopa! ¡Para El Igno! ¡Para Emilio Bravo! ¡Para Mike! ¡Cazuelas! ¡El Danilo! ¡Venga para Andrés! ¡Venga para Dime para Cazuelas! ¡Para En Che González! ¡Venga para Exölect! ¡Y Brooklyn Párreguesen! A ver, gozar, gozad, gozadlo, 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 dice Con eso nos vamos, el famoso tele, febrero 25 nos vemos Buenas noches, sigue, suena de Sonidiano de Bayón Pedrito Luna Como dice Se abre 25 de febrero Ya nos vemos Quinsalas Cañavera del Gargón Arcoserio Apocalipsis Quinser Mendoza Y el Sanito Cumbana Aniversario El Pérez Ya está Tomamos señores gracias Aniversario Inalcanzable Del sabor Claro que si debas y ayer no nos estamos yendo